Tú no buscas ni grandes ni fuertes, tú me buscas a mí. Tú no buscas gente perfecta, solo gente dispuesta. Hola, ¿qué tal? Soy Brian Brea y quiero invitarte a que no te pierdas este programa, Tu Conexión, aquí y ahora. Tendremos a Javi y a Luciano de Proyecto 7, con quien compartiremos parte de su vida, del proyecto y de todas las cosas importantes que Dios está haciendo con ellos. Así que no te lo pierdas. De lo profundo y vil, estoy aquí para decirte, quiero que sepas que no vivo sin ti. Eres mi fuerza, es mi razón de vivir. Eres mi padre y yo... Gracias. 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 Gracias.